La legisladora de Creo, Blanca Zacancela, hizo oficial calificado por el CAL. Andrea. Samaniego nos cuenta más desde la legislativa. Andrea, muy buenas tardes. Escuchamos adelante, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, con el respaldo de 29 legisladores, la asambleísta Blanca Zacancela de Creo presentó una denuncia formal en contra del legislador Peter Calo, legislador procesado por el delito de violación, Blanca Zacancela, con esta denuncia aquí formalmente ante la Asamblea Nacional, pretende que se lo investigue y que se lo destituya como asambleísta por supuesta gestión de cargo público. Esto fue lo que nos comentó la asambleísta de Creo. Recordemos que la denuncia que hace la víctima, la mujer de 19 años, embarazada, y que ha denunciado haber sido víctima de violencia sexual, indica que ha sido citada precisamente porque se le ofreció un cargo público. Eso está prohibido por los asambleístas. Y también tenemos conocimiento de que existiría un familiar de legislador que en el último tiempo ha sido vinculado en el Consejo de la Judicatura de la provincia de Cotopaxi. Queremos conocer si ese también sería un caso de gestión de cargo público. Y bien, el alcalde deberá conocer esta denuncia presentada por Blanca Zacancela, calificarla y luego sí enviarla al Comité de Ética para que inicien las investigaciones. Con este serían tres ya los procesos que enfrenta Peter Calo. Uno en la justicia, otro aquí en la Asamblea Nacional, y el tercero dentro del bloque legislativo de Pachacuti, y que el Comité de Ética de ese partido político también lo va a investigar. Es lo que nos ha mencionado Manuel Medina, quien además también ha señalado que Peter Calo debería defenderse fuera de la Asamblea Nacional, es decir, debería principalizar a su alterna. Esto fue lo que nos dijo Manuel Medina. Nosotros no vamos a defender ninguna situación que manche la dignidad del movimiento Pachacuti. Ahora, si este proceso termina en una posible decisión del legislador, ¿ahí estarán los votos de Pachacuti? De hecho, cuando existe algún dictamen que atente contra la dignidad de un asambleísta y también de un movimiento Pachacuti, tenemos que hacerlo esto. Porque tenemos que iniciar demostrando y sembrando el ejemplo como asambleístas y como Pachacuti, que siempre nuestro proyecto político, nuestra disciplina tiene que ser vinculado en el respeto. Y bien el legislador Peter Calo no tiene prisión preventiva, pero sí tiene una medida de llevar grillete, esto por el supuesto delito de violación del que ya está siendo procesado. Nosotros les mantendremos informados sobre la decisión que tome también el Consejo de la Administración Legislativa respecto a la denuncia aquí en la Asamblea Nacional. Posiblemente se conocerá una vez después del feriado. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la información desde el Legislativo.